Porque recién me echaron No, no, no En el Ministerio de Economía Perdón, ¿no? Pero mi ley es la concha de tu mano ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue el mensaje? ¿Qué fue por mail? ¿Te llamaron? No, me llamaron a la artesina Bueno, pero bueno ¿La explicación cuál fue? ¿La puede contar? Que no se sabe, pero Estamos todos despedidos ¿Todos? ¿Todos? La mayoría del acceso, cosa que Ahí Se necesita gente O sea, básicamente Una tía a la que le han echado del Ministerio de Economía Porque estaba dedicándose a vigilar Las puertas Y por cada puerta había 10 personas Ocupándose de una puerta De una puerta Y dos personas se podrían encargar de uno también Y quizás no hace falta que todas las puertas Tenga la gente O sea, 10 personas en cada puerta Haciendo cosas De verdad Obviamente había que despedir a mucha gente ¿Vale? De una puerta